¿Qué es el Derechos Humanos? Es universal también, ¿no? Entonces, acá lo que decía el colega, de poner esta división que marca un límite y un continente también. Y a mí se me ocurría traer algunas imágenes con respecto a esto, porque ¿cómo abordar derechos humanos en nuestro país y en relación a la psicología social? Cuando no siempre todos los psicólogos sociales son formados en el campo de los derechos humanos. Yo traía dos o tres imágenes, por eso tenía ahí un par de libros que muestran estas imágenes. No hay imágenes gráficas, sino imágenes de lo que está pasando en el mundo, ¿no? A través de la visión de algunos sociólogos, de algunas personas importantes que hacen análisis muy completos. Sin embargo, hubo una frase de una compañera que habló sobre el trabajo en situación de encierro, que en realidad me voló todas las imágenes al diablo, y que fue suponer que aquel que estaba en una situación de encierro no era igual a mí, y no podía recibir el mismo certificado que iba a recibir yo, porque era una persona que estaba en inferioridad de condiciones. ¿Por qué? Porque, digamos, cuando se hace esa distinción entre aquel que está encerrado y aquel que está libre, y se intenta anular el derecho de aquel que está encerrado, porque tiene derecho a recibir ese certificado, si hace exactamente lo mismo que yo desde el punto de vista de la formación, lo que estoy haciendo es negarlo de un derecho, y estoy también discriminando. Y si yo estoy discriminando, ¿dónde está la formación? ¿Dónde está la formación? En el sentido de que de la misma manera que aparece esta distinción, como un hombre privado de la libertad va a tener el mismo título que yo, sino que, además de esto, digamos, aparece el hecho de que, me pregunto, ¿cuántas son las distinciones que no hacemos en la vida cotidiana de los demás en relación a estos derechos? Porque hay muchísimas cosas que se escuchan y hay muchísimas cosas que se ven. Muchas de ellas son fenómenos que se dan socialmente en todo el mundo, ¿sí? Es decir, cuando ocurren ciertos cambios de época, ciertas etapas de la modernidad, la posmodernidad, con los cambios en todas las estructuras sociales, con los cambios económicos, políticos, sociológicos, se producen muchos cambios también en la subjetividad de las personas. Sin embargo, estos cambios en la subjetividad de las personas no son cambios que no estén fuera de análisis, son cambios que están y pueden ser analizados por aquellos que están entrenados para hacerlo, en este caso los sociólogos y sociólogos sociales y otras personas que se dedican específicamente a analizar el comportamiento de las sociedades. Y es común que en todos lados del mundo, en este momento en el cual se hace como una especie de cirugía, o, dicho de otra manera, pareciera que la discriminación de ciertos sectores es un deporte nacional. En Europa podemos verlo, podemos ver cómo se excluye llenamente a gente, cómo se limita a gente, cómo se le midan sus derechos. Y vemos que para muchos países europeos es un deporte nacional. Entonces, cuando la discriminación y el avasallamiento de los derechos se transforman en un deporte nacional, las personas empezamos a tener cierto tipo de conductas, ¿sí? Conductas que tienen que ver con yo no quiero llegar a ese lugar, al lugar en el cual están llegando ustedes. Y como yo no quiero llegar a ese lugar, necesito distinguirme de alguna manera, necesito ser diferente. Necesito que esa persona que esté encerrada no tenga el mismo título que yo, porque yo no soy igual a él. Necesito que aquella otra persona o aquel otro sector tampoco tenga el mismo título que yo, porque yo no quiero ser igual a él. Necesito que aquella persona que tiene ese color extraño tampoco tenga el mismo título que yo. Y eso quizás no ocurre acá, pero sí ocurre en otros lugares del mundo. En este momento, en Inglaterra, en España, en otros países de Europa, también acá, en Argentina y en otros países de Latinoamérica, no todo el mundo mira con agrado que algunos chicos de un color que no es el esperado tengan una notebook o tengan, digamos, algún elemento que en realidad distingue aquello que pertenece. Es decir, porque de pronto ir con una notebook es un elemento que distingue a cierta gente que pertenece a cierto sector y a veces se identifica, porque generalmente nos identificamos con objetos. Ahora, ese objeto no puede tenerlo cualquiera porque si no perdemos la identificación que ese objeto nos da, las distinciones. Esta cuestión de las distinciones se da hoy en un montón de lugares del mundo. Y yo lo que me preguntaba es para qué son los derechos humanos en ese sentido. Y en ese sentido yo, humildemente, creo que los derechos humanos tienen que ver precisamente con la capacidad de poder detener la ambición de algunas personas y a veces la ceguera de otras. Porque cuando nosotros suponemos que los demás no tienen que recibir lo mismo que tenemos nosotros o cuando suponemos que si deberían recibirlo pero cuando nosotros estamos en buenas condiciones nos ponen en un lugar bastante complejo. Nos ponen en un lugar de decir bueno vengan los derechos humanos pero ¿por qué todo el mundo tiene que tener derecho a todo? Esta es la pregunta que muchas veces aparece y que muchas veces se hace cuando se hace y que es lo que deja al otro de lado. ¿Sí? Entonces ¿cuál sería el papel que nosotros tendríamos en este espacio en relación por los derechos humanos? El primero y el fundamental es saber de qué se trata donde saber de lo que se trata no es simplemente salarlos donde saber de qué se trata es qué requiere entender la discriminación qué hace falta para que una persona entienda qué es la discriminación si cuando supone que no discrimina aparece de la nada esa diferenciación con el alto entonces hay algunos derechos que como base necesitan de la transformación profunda de la persona ¿sí? necesitan de una transformación profunda que implica la comprensión de ese derecho y que implica la elaboración de aquellas limitantes que nosotros le ponemos al otro para que acceda a esos derechos ¿sí? Imagínense que psicólogos sociales porque nosotros hablamos de derecho humano y muchas veces aparece el derecho político como imagen del derecho humano muchas veces aparece la represión como imagen del derecho humano o el poder policial etcétera sin embargo el derecho humano es mucho más amplio el derecho humano abarca todas las relaciones humanas que existen entonces cuando nosotros pensamos en el derecho humano y decimos abarca todas las relaciones también están las relaciones con las cuales nosotros trabajamos entonces nos imaginamos al psicólogo social golpeando a sus mujeres o golpeando a sus hijos o explotando a sus hijos mandándolos a trabajar o determinando por color por raza por nacionalidad es incompatible prácticamente el hecho de que un psicólogo social no se apoye en un derecho humano o no lo reconozca ¿por qué? porque precisamente el derecho humano cuando es avasallado es cuando aparece digamos el pasar por encima del otro y es cuando aparece también la necesidad del otro cuando aparece la violencia es porque aparece una necesidad cuando aparecen los derechos humanos se centran fundamentalmente sobre los sectores más vulnerables sobre las mujeres sobre los niños sobre aquellos que tienen padecimientos de tipo mental y la ausencia de la educación y la ausencia del derecho genera patología porque la ausencia del derecho masivamente genera patología entonces hoy muchas veces vamos a ver a lo largo de toda las distintas sociedades y los cambios que se tienen en las distintas sociedades que las patologías se hacen carne que se vuelven por ejemplo a suponer o a pedir cuestiones que eran anteriores a la formación del Estado es decir donde el individuo se basara a sí mismo para resolver la situación y si solamente el individuo mirara para adelante sin tener en cuenta la asociación con el otro y la relación con el otro esto es anterior a la formación del Estado es decir que es un retroceso esto que nos hicieron creer de que nosotros nos arreglamos solos y que no necesitamos a nadie y que de última si no nos ayudamos nosotros no nos ayuda a nadie no, esto es mentira y lo podemos ver todos los días ahora ¿cuál es nuestro papel? porque en realidad si nosotros observamos donde un derecho humano no se cumple vamos a ver una patología y vamos a ver una sociopatía y vamos a ver un espacio en el cual nosotros podemos trabajar en el cual nosotros podemos enlazar a ese sector o enlazar a esa persona con algún elemento que la ayude a sostener no a resolver sino a sostener la forma de resolver o la forma de salir de esa situación no siempre va a salir no siempre nos vamos a llegar a tiempo no siempre vamos a poder y a veces ni siquiera lo vamos a ver sin embargo creo que la cuestión tiene que ver con empezar a contemplarlo como algo que va un poco más allá es decir lo psicológico y lo social atravesados por la cuestión del derecho también hay épocas y épocas hay épocas en las cuales el derecho humano no vale absolutamente nada y hay épocas en las cuales sí hoy estamos ante una situación bizarra en la cual el derecho humano tiene validez sin embargo el derecho humano no solo debe tener validez desde el Estado sino que también tiene que tener validez desde el accionar de las personas individualmente todos los días porque le vamos poniendo nombre a cada una de las cosas sin embargo siempre está fuera ¿sí? ha sido un logro poder ponerle la palabra femicidio al asesinato de mujeres específicamente al asesinato de género y a veces nos olvidamos del felicidio y el suicidio lo vemos todos los días en la calle hoy vemos en el diario de cada 170 crímenes solo dos son cometidos por menores de edad y hemos sido los adultos los que le hemos puesto ese estigma a los jóvenes suponiendo que son los jóvenes los que salen a asesinar personas los adultos lo hacemos y le indicamos la culpa al otro esto es parte de una característica humana sin embargo es importante que nosotros a veces digo privilegiados pero privilegiados porque hemos tenido la posibilidad de estudiar y hemos tenido la posibilidad de ver y hemos tenido la posibilidad de practicar y en algunos casos hemos tenido la oportunidad de darle una mano a alguien y saber qué es lo que pasa y qué es lo que se siente cuando una persona a partir de algo que nosotros podamos hacer por mínimo que sea esta palabra interesante que decía la compañera que es empoderar al otro es decir nosotros a veces podemos ayudar a que las personas se empoderen y a partir de ahí empiecen a modificar yo creo que hay momentos y momentos este es un momento en el cual cada uno de nosotros podemos identificar y podemos relacionarnos a veces conflictivamente a veces no con los estados en el sentido de poder abrir puertas que a nosotros nos permitan ejercer y al mismo tiempo digamos colaborar en la transformación a partir de lo que es el derecho humano la organización mundial de la salud para desde el 2013 al 2020 el eje en el cual también se basa la ley de salud mental se basa fundamentalmente en los derechos humanos porque ahí en esos lugares son los espacios en los cuales más hace falta que aquel que trabaje en salud mental trabaje desde los sociales entonces quizás por ahí nuestra profesión que es una profesión que está de los dos lados o que está con el individuo pero también está con lo social nos pueda servir para lograr una transformación en lo que tiene que ver con lo que sucede socialmente yo no sé si vamos a ojalá cuantos de nosotros vamos a volver a ver otro pedido como este en el cual la puerta esté abierta para hacer que se cambie la puerta está abierta para ver de qué manera nosotros podemos atrevernos a cambiar sin miedo y sin poner digamos la culpa de lo que sucede en el otro porque ahí es donde empiezan digamos las sectorizaciones ahí es donde empiezan las discriminaciones y cuando hay sectorizaciones y discriminación ahí es cuando estamos precisamente pasando por encima del derecho humano yo creo que es una oportunidad única creo que todos los que están acá pueden hacerlo desde sus lugares fundamentalmente porque el primer lugar que uno ocupa con el primer lugar que uno trabaja es con el de uno mismo entonces a partir de la modificación y la transformación por los derechos porque el derecho también es un horizonte a lograr como factor ético como factor moral por los derechos la transformación y a partir de ahí transformar la sociedad transformar el mundo y cambiar la vida como decían los surrealistas esto es posible y creo que las dos cosas están vienen de la mano psicología social salud mental derechos humanos no se diferencian se trata del sufrimiento malo y de qué manera podemos aportar para que este sea cada día un poquito más bajo y cada día un poquito digamos menor nada que sea